¡Much! El propio tren de juguete. ¿Tienes todo listo para comenzar? ¡Nosotros sí! ¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Me alegra verte! Elige tu locomotor. ¡Frederico! ¡Es una montaña acuática silvestre! ¡Debemos evitar esas rocas! ¡Así se hace! ¡Eso fue alucinante! ¡Bien hecho! ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! ¡Nos acercamos a la gran estación Waterton! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Genial! ¡Ayuda a los pasajeros a cargar su equipaje! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! ¡Oh, no! ¡Parece que algo está bloqueando las vías! ¡Puedes quitarlo del camino! ¡Arras! ¡Buen trabajo! ¡Lo tienes! ¡Puedes ayudar a la locomotora a saltar el gran puente! ¡Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora! ¡Fue un éxito! ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! ¡A todo vapor! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava. Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brenham. ¡Oye! Compitamos hacia la cantera. Hacia la izquierda lleva hasta... La central vaporosa de Sodor. Hacia adelante lleva hasta... La cantera de lava. ¡Oye! Compitamos hacia la cantera. ¡Nos encantan las competencias! Veamos quién es el más rápido en una emocionante competencia a través de la cantera. Toca lo más rápido que puedas. ¡Ha sido genial! ¡No! 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 ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Bien hecho! ¿Qué camino quieres seguir? Próxima parada, las cocheras de Tidmauz. Hacia la izquierda, próxima parada, las cocheras de Tidmauz. Hacia adelante, próxima parada, las cocheras de Tidmauz. Estamos impacientes por comenzar. Usa la rueda para girar las vías. ¡Genial! ¡Genial! ¡Nos encanta tu tren de juguetes! Luces apagadas.